Estos son los siete regidores de mayoría relativa y dos síndicos que llegan con Felipe Fernando. Maricarme Empresa Ortega llega como síndica. Ya había sido elegida regidora suplente con Luis Nava en 2021. Tomó protesta gracias a que Tania Palacios Curi pidió licencia para tomar la Secretaría de Desarrollo Sostenible. Maricarme Empresa es influencer, tiene más de 60.000 seguidores en Instagram. Claudio Cinesio Flores es el segundo síndico de Felipe Fernando. Cinesio, de 44 años, ya había tenido este cargo en el primer trienio de Nava en 2018. Más recientemente se había desempeñado como secretario general del PAN en Querétaro. Ana María Osornio Arellano será la primera regidora de la lista. Antes de la campaña era secretaria de Administración de Luis Bernardo Nava, es decir, la tesorera municipal. También se desempeñó como encargada de despacho del DIF capitalino. Dato importante, si ella pide licencia, María Alemán, actual regidora del PRI y excandidata a la presidencia municipal, asumiría su lugar en el ayuntamiento. Bruno Casalini Castellanos, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Perusa, ya había sido promotor deportivo y apoyo técnico en el municipio de Querétaro. Su suplente es Adriana Fuentes Cortés, exdiputada federal, exregidora de 2009 a 2012 y exregidora panista con Armando Rivera. Casalini Castellanos se desempeñó como secretario particular del gobernador Mauricio Curi González. La tercera regidora es Alejandra Aro de la Torre, secretaria de Servicios Públicos Municipales hasta antes de las actuales campañas. La maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro desempeñó el mismo puesto en corregidora. El cuarto regidor de Felipe Fernando es Manuel Pozo Cabrera, formado por años en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Pozo fue oficial mayor del gobernador José Calzada. En 2015 buscó la presidencia municipal pero perdió ante Marcos Aguilar. Tres años después corrió la misma suerte al buscar el Distrito 3 Federal, pero fue derrotado por la hoy senadora electa Beatriz Robles de Morena. Su suplente es Adolfo Camacho Esquivel, presidente del Consejo Estatal del PRD y excandidato del mismo partido a la presidencia municipal y gubernatura. Gabriela Monjarrás también llegó gracias a los votos del PAN. Ella es la secretaria general del PRI en el municipio, también fue presidenta tricolor en la capital. Llegó a coordinar el programa Soluciones de José Calzada Rovirosa. Por último Manuel Fernández Cárdenas, secretario técnico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Maribel Luna Mendoza del Partido Revolucionario Institucional.